¿Qué pasa chavales? Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal Bien, os voy a explicar así los dos únicos desafíos que he visto que pueden ser un poco confusos o bueno, que pueden tener algo de complicación que son, registra, o sea, perdón, busca rayos flotantes, vale, os voy a enseñar las ubicaciones de los rayos hay que conseguir 7 pero hay bastantes más, vale, yo os voy a enseñar por lo menos 9 y luego sigue el mapa del tesoro de carácteres comprometidos pues en vez de tener que ir a carácteres comprometidos, coger el mapa, buscarlo y luego buscar el sitio, pues os voy a enseñar directamente en qué punto está la estrellita que nos daría las 10 estrellas, vale así que nada, vamos a pasar directamente a la partida en la que lo he conseguido aunque aquí parezca que no, vale, porque esto lo he grabado antes, esta parte, pero bueno, ahora lo vais a ver bien, aquí ya tendríamos el mapa, vale, os marco aquí ese empulo tomate debajo justo de la L hay como una pequeña roca así que se sobresale, pues nada, habría que ir ahí, no tiene mucho aquí ya veis tengo marcado el punto y bueno, eso sería caer y no tiene mucho más yo aquí me la he jugado, vale, porque como veis estaba echando un 50 contra 50 y bueno, tenía que pasar al otro lado y he tenido suerte porque no me han visto y bueno, le he podido coger la estrella pero bueno, esto no creo que tengáis problemas, vale, en caer aquí en alguna partida, no tiene ningún misterio los demás desafíos, pues infligen daño a tus oponentes con sus fusiles busca una llama de suministros asesinato con bombas, básicamente luego registrar cofres en Rivera Repipi y eliminar enemigos en Ciudad Comercio, no tiene nada más los difíciles son esto que acabáis de ver y ahora os voy a enseñar también el mapa que os he comentado con los rayos y no tiene mucho más, vale, tener en cuenta porque bueno, se llaman rayos flotantes por algo vale, están bastante elevados y vais a tener que construir yo os recomiendo que aprovechéis el terreno, vale, si hay alguna casa o alguna piedra que esté por encima o la montaña incluso aprovechar para hacerlo antes y sobre todo para ahorrar suministros porque a mí había en algún rayo que me quedaba sin suministros tenía que bajar, volver a subir bueno, un rollo de mil pares así que tener cuidado y poco más, chavales esto ha sido todo, vale intentaré haceros estos vídeos lo antes posible todas las semanas es cierto que me he dado cuenta que antes os he subido un vídeo, vale, enseñándonos el tema de qué nos trae el pase sí que es cierto que todo el mundo lo puede ver pero bueno, hay gente que todavía porque esté trabajando o porque esté fuera de casa no haya podido ver todavía qué nos da el pase y bueno, ahí tiene el vídeo para verlo nada más chicos, os dejaré por aquí mi Twitter como siempre, vale porque bueno, las notificaciones no llegan bien en YouTube, ya lo sabéis y a Twitter sí así que nada chicos, muchas gracias por estar ahí como siempre por todo el apoyo que mandáis y demás suscribiros si os gusta al canal darle un montón de likes que ayudan un mogollón y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego